¡Vamos, cariño! ¡Estoy tan emocionada! ¡Ah, hola! Aquí está la lista. Es como ordenar de un menú. ¡Ah, todos los buenos han ido! ¡Espera, mira el último! ¡Cariño, por allí! ¿Qué, qué es eso? Hola, supongo que ustedes tampoco me quieren. ¿Podemos llevarlo a casa, por favor? ¿De veras? ¿Lo dicen en serio? Por supuesto que sí. Ahora somos una familia. ¡Ah, eso pasa a veces! De seguro nos acostumbraremos. Ven aquí y siéntate y no te muevas. Solo tengo que hacerte la cena. Espero que te gusten los videos. Es mi receta especial. El ingrediente secreto es el amor. Oh, casi lo olvido. ¿Realmente necesito comer esto? Parecen gusanos. Lo siento, olvide la mostaza. ¡Mira este desastre! ¿Qué has hecho? El tenedor se me resbaló. Necesito limpiar esto. No puedo dejar que tu madre lo vea. Creo que ya está. Debo emplatarlos de nuevo. Espero que sea suficiente. Lo siento. Olvidé los vegetales. No quiero fideos. El tenedor. Oigan, estas cosas pasan. No tardaré, cariño. Están lloviendo fideos. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Pikachu, ¿dónde estás? ¿Quién dijo eso? Sabía que esta casa estaba embrujada. Pikachu, ¿fuiste tú? Oh, demasiado lento, papá. Oye, sal de ahí. Hola, ¿puedes oírme? Un segundo. Nunca me encontrará. Eso es lo que tú crees. Ajá, te tengo. Tengo que irme. Oye, vuelve aquí. Oblígame. Espera. Me estoy mareando con solo verte. ¿Cómo crees que me siento yo? Fue divertido. Necesito refuerzos. Llamaré a la niñera. ¿Qué está pasando aquí? Basta. Oh, ahora estoy en problemas. Siéntate. Sé cómo arreglar esto. Todo lo que necesitas es cinta. ¿Podemos hablar de esto? Parece un poco extrema. ¿Lo ves? No era tan difícil. Necesitarás esto. ¿Esperas que tenga un suéter? No, no puedo hacerlo. Debo lidiar con esto. ¿Tengo que hacerlo todo? Prueba con estos palillos para principiantes. Creo que te ayudarán. Esto podría funcionar. Vamos a intentarlo. Oigan, ¿están viendo esto? ¿Qué clase de magia es esta? Oigan, estos videos no están mal. Bien hecho, Pikachu. Muchas gracias. Tengo que irme. Estoy muy orgulloso de ti. No, cariño. Te escucho. Tengo un bolígrafo aquí. Bien, ¿qué sigue? Hola, papi. Papi, por aquí. Dame un momento, cariño. Papá está ocupado. Qué grosero. Oye. ¿Qué haces? Juguemos. Espera, no tengo tiempo para esto. ¿Qué? No, estoy hablando con Pikachu. ¿Con qué sostenemos, ah? Bien, me entretendré yo misma. Te mostraré. Tú lo pediste. Atrás. Lo logré. Se acabó. Te lo advertí. Te vienes conmigo. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Necesitas quemar algo de energía. Y tengo justo lo que necesitas. Uy. Esto es pesado. Apenas puedo levantarlo. Tomaré eso. Siento el arzón. ¿Se supone que esto es duro? Oigan, esto rebota. Sin dolor no hay resultados. Podría hacer esto todo el día. Está funcionando. Pensé que estaría cansada. Hora del plan B. Me siento bien. Ponte esto, cariño. Ahora corre. No te detengas. Ve tan rápido como puedas. Mírame, papá. Eso es, cariño. Continúa. Me está dando sueño. Creo que necesito descansar. ¿Qué olla? ¿Dónde vas? Estoy agotada. Fue más difícil de lo que pensaba. Muy bien. Es la hora de la siesta. Creo que estoy a punto de desmayarme. No me lo creo. Se ve adorable. Dulce sueños, cariño. Solo necesito estar tranquilo. Y tal vez pueda terminar mis compras. ¿Dónde estaba? Este programa es aburrido. ¿Qué más hay? A continuación tenemos algo especial para ti. Es una oferta única. Es una pokebola súper impresionante. ¿Qué, qué? Cariño, despierta. Tienes que ver esto. Solo la suelto y... ¡Tarán! Hola, ¿qué tal? Eso es justo lo que necesitamos. Yo haré la llamada. Hola. Me gustaría hacer un pedido. Vaya, eso fue rápido. Abrámoslo. Cuidado, cielo. ¿Entonces la tiro al suelo? ¡Hazlo! Hola. Oh, eso se siente bien. Mamá, papá. Ven aquí, cariño. Ah, nuestra familia está completa. Te queremos mucho. Mi cuerpo está vibrando. Ups, fue mi culpa. Estoy muy cansado. Qué día. Por fin podré descansar. Lo necesito. Y mucho. Bien, por fin está dormido. Es hora de divertirse. Sostendré este estante. Y luego esperaré a que ocurra la magia. ¡Lo logré! Ah, ¿ya es de día? Pensaba que lo había apagado. Un momento. Oh, siempre hay algo. ¿Aquí viene? No tiene ni idea. Mi cola. Duele mucho. ¿Qué pasa? Me duele la cola. Estoy sufriendo mucho. Está bien, cálmate. Llamaré al médico. Espera. No vi su cola y entonces ¡pum! No se preocupe. He visto este tipo de lesiones antes. Solo necesito examinar a la paciente. Es justo lo que pensaba. Permiso. Necesito vendarte la cola. Lo siento. Eso debería bastar. Se acabó. Me voy de aquí. ¿Estará bien? Por supuesto. Pero necesita descansar. Muchas gracias, doctor. No me gusta cómo sonó eso. ¿Está todo bien aquí? ¡Mi mano! ¡Mi hermosa mano! No se preocupe. Puedo arreglarlo. Todo lo que necesito es este práctico dispositivo. Lo pasaré por el borde de la puerta. Mi trabajo aquí está terminado. Un segundo. Déjenme ver eso. Oigan, es muy ingenioso. ¿Estás viendo esto? ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa, papá? ¡Guau! Eso es genial. Espera, mi cola. ¡Au! ¿No es maravillosa la tecnología? ¿Qué se les ocurrirá luego? No puedo dormir. No. Sigo sin poder viajar a Sueñolandia. Intentemos una posición diferente. ¡Ah! ¡Es tan molesto! Tenemos tiempo a solas. Es agradable, ¿verdad? ¡Oh! Un poco de ambientación. Me gusta. No fui yo. Probablemente no sea nada. ¡Ah! ¿Viste eso o no de nuevo? Ve a ver qué pasa. Yo. Puede que haya monstruos allá afuera. ¡Vamos! Ahora mismo. Esto no es justo. Decíame suerte. No tengas miedo, cariño. Pikachu, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Papá? Hola. No puedo dormir. Temía que dijeras eso. Sé lo que hay que hacer. Esto siempre me ayuda cuando no puedo dormir. Tendrás un sueño profundo en un santiame. Póntelo. ¡Guau! Reproducirá tus canciones favoritas. ¡Oh, sí! ¡Rock and Roll! Tal vez deberíamos intentar algo relajante. Buena idea. Es pegadizo, ¿verdad? Siento que el ritmo se apodera de mí. Buenas noches, cariño. Me alegra que haya funcionado. Puedo regresar a la película. ¿Todo está bien? Fue agotador, pero lo logré. Siempre es igual. Deja de roncar. No puedo oír la película. Cuánto trabajo. Pensé que nunca acabaría. Pero ya estoy en casa. Por fin puedo relajarme. Y estar rodeado de desorden. Miren nada más. ¿Cómo puede una persona hacer esto? Es como una bola de demolición. Y voy a tener que limpiarlo. Pikachu, ¿qué te he dicho? Hola, papá. Te extrañé. Espera, ¿qué estás haciendo? ¡Alto! ¡Baja esa mano! ¿Por qué me molesto? Me encantaban estas plantas. Mis pobres libros. Espera. ¿Eso es un calcetín? Uf, huele tan mal. Aléjenlo de mí. Esperen. Tengo una idea. ¿Qué es esa luz? Pensé que añadiría algo de atmósfera. Aléjala. Y este libro también puede irse. Hmm. Necesito hacer una llamada rápida. Hola, me gustaría hacer un pedido. Gracias, es justo lo que necesito. Míralo, es una belleza. ¿Qué es eso, papá? Estás a punto de descubrirlo. Es un lugar perfecto para guardar tus zapatos. Dios, ¿qué te parece? Es genial, papá, pero no limpiará el resto del desorden. Debo irme, nos vemos. ¿Qué? Oye, vuelve aquí. Esto no es justo, Pikachu. Bueno, será mejor que comience. Odio ser un adulto. No está mal. Nada mal. Pero no es suficiente. Acéptalo, se acabó. Eso es todo. Es lo mejor que tienes. Caíste en mi trampa. Vas a caer, bola amarilla. Toma esto. Morderás el polvo. No, no, esto no puede estar pasando. Otra vez, Bernie. ¡Lo hicimos! Esto no ha terminado. Les enseñaré. ¿Abre la ventana? ¿Qué? ¿Qué pasó? Pikachu, ¿dónde te has metido? Esto no es bueno. Es hora de trabajar. Sí, eso no va a pasar. Mi dominación del mundo depende de ello. Deja el pastel. Ahora dispara un rayo desde tu dedo. Si tú lo dices, pao. Muy graciosa. Lamentarás el día que te burlaste de mí. Piensa. Debe haber algo que pueda hacer. Soy un genio malvado después de todo. Espera, lo tengo. Oye, tienes que darme la receta, ¿sabes? Dios mío, eres enorme. ¿Cómo es posible? ¡Basta! ¿Cuánto pesas? Nunca le hagas esa pregunta a una Pokémon. ¿Qué piense? Mi barriga no me deja ver. Prefiero no decirlo. Así de mal, ¿eh? Puedo ponerse en forma de nuevo. ¿Te gusta el chocolate, verdad? Ven a buscarlo. ¡Tan cerca! Si dejaras de moverlo, sería mucho más fácil. Esto fue muy cruel. ¡Estoy agotada! ¡Pikachu! ¿A dónde se fue? Estoy tan perdida sin ti. No me detendré hasta que regreses a casa. Espero que estos carteles funcionen. Un segundo. Reconozco este pelaje. ¡Pikachu! ¡Soy yo! ¿Qué fue eso? Supongo que no estás aquí. Pero no me rendiré. Probablemente no era nada. ¡Uh, refresco! Tienes que prestar atención. ¡No! Los refrescos son malos para ti. ¿Qué pasó con las burbujas? ¿Agua? ¡Lo hice otra vez! ¡Uh, un nuevo cliente! Necesito su ayuda. Mi Pokémon ha desaparecido. Déjame ver eso. Encontré unos pelos. ¡Qué bien! Deberías trabajar conmigo. Ajá. Interesante. Parece pelo. ¡Huele a pelo! ¡Es... ¡Auch! Con qué da pelea, ¿eh? Tendré que hacer más pruebas. Necesito estar segura de lo que tengo entre manos. No te preocupes. Sé lo que hago. Aprendí esto en la escuela de detectives. Hasta tengo un certificado, así que sabes que soy una profesional. Apártate. Podría ver una pequeña reacción química. Fue más grande de lo que esperaba. Veamos qué tenemos. ¿A dónde se fue? Esto no suele pasar. ¡Ups! ¡Esta era nuestra única pista! Espere. Le dibujaré el mapa. Deberías haber empezado por ahí. Aquí es donde encontré el pelo. Espera. Conozco ese árbol. ¡Aceptaré tu caso! Debería estar por aquí. Lo he resuelto. Este es el árbol. Estamos buscando a Pikachu, ¿recuerda? Claro. Lo sabía perfectamente. No dejaré piedras sin voltear. ¡Ajá! ¿Qué es esto? Comienzo a lamentar esto. ¿Y bien? ¿Tiene alguna pista? Estoy trabajando en eso. Creo que encontré algo. No te acerques. Podrías contaminarlo. No, es solo una hormiga. No puedo creerlo. Mira, una pokebola. Veamos quién está... Extraño a Emma. ¡Dame eso! ¡Ahora me pertenece! ¡No! ¡Mi fotografía! ¡Me estás haciendo enojar! Ah, puedo volver a pegarla. No me siento muy bien. Oye, querías un impactrueno. Ahora me siento mal. Toma, usa esta almohada. Bien podréis estar cómoda. No te preocupes, Emma. ¡Ya voy! ¡Lo logré! ¡Escapé! ¿Pero dónde estoy? ¿Y cómo regreso con Emma? Estoy sola. La vida se siente tan vacía sin Pikachu. Sé que está cerca, Emma. ¡Oye! ¡Cuidado! Espera. ¿Pikachu? ¿De verdad eres tú? ¡Te extrañé mucho! ¿Qué pasó? Es una larga historia. ¿Pikachu? ¿Me llamaste? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando ahí? ¡Qué electrocuto! ¿Qué tal mi tarea? ¡Hagamos lo interesante! ¡Demasiado fácil! ¡Qué puntería! Creo que es hora de divertirme. ¡Qué hermoso día! ¡Deja de caminar tan rápido! ¡Lo logré! ¡Fue más fácil de lo que pensaba! ¿Por qué mi mochila parece más ligera? ¡Eres mía! ¡Toda mía! ¡No! ¡Mi Pokébola desapareció! ¡Pikachu! ¿Pikachu? Te encontraré. No te preocupes. ¡Pikachu! ¿Dónde estás? Alguien debe haber visto a Pikachu. Esperemos que estos carteles les ayuden a refrescar la memoria. Los pondré por toda la ciudad. Estoy muy preocupada. Solo quiero que vuelvas a casa. ¿Pikachu? Oye, Jake. ¿Has visto a Pikachu? Lo siento, Emma. Ojalá pudiera ser de más ayuda. Voy a poner esto aquí. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Han visto este Pokémon? Tomen esto. Ya me reciben algo. ¡Oh, oh! Tienes que esconderte. Y yo debo actuar con naturalidad. Mi Pokémon ha desaparecido. ¿Lo has visto? ¿Oh? ¿Yo? No. Definitivamente no. No he visto nada. Oh, de acuerdo. Muchas gracias. Estuvo cerca. Caio totalmente en la trampa. ¿Por qué hiciste eso? Estaba viendo la tele. No es nada. Relájate. Me parece bien. Uh, esto se ve interesante. Interruptimos esta emisión para una noticia de última hora. Pikachu ha desaparecido. Oigan, estoy en la tele. Estén atentos y ya menos si ven a este Pokémon. Soy yo. Soy famosa. Dame eso. Estás viendo demasiada televisión. ¡Oh, eso es tan injusto! Por favor, siempre estoy un paso por delante. Esto no ha terminado. Ya verás. Necesito encontrar una forma de salir de aquí. ¡Ya sé qué hacer! Es hora de tender una trampa. Y ahora, a esperar. ¡Oh, hola! Estás en casa. ¿Por qué actúas raro? ¡Oh! ¿Qué acaba de pasar? Debo ser rápida. No te muevas. Estás haciendo esto más difícil. Déjame salir. Estás en grandes problemas. ¡Ah! No ha terminado. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde está mi Pokébola? ¡Ya me largo! Oye, me da miedo la oscuridad. ¡Dulce, dulce libertad! Ahora te voy a encontrar el camino a casa. ¡Oh! ¡Odio correr! ¡Ah! ¡No! ¡Au! ¡Ah! ¡Basta, por favor! ¡Me mareo! ¡Esto se va a poner feo! ¿Ah? ¿Qué le pasa a mi scooter? Genial. Se quedó sin batería. Sabía que debería haberlo cobrado. Oigan, ¿y ese ruido? ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Auch! ¡Mi cabeza! Oh, hola. ¿Puedes ayudarme? Necesito cargar mi scooter. Es todo un problema. Pero puedo hacerlo. Le daré una recarga rápida. ¡Wow! ¡Eso fue asombroso! Eres como un cargador parlante. Muchas gracias. Ahora vuélvete. La carretera me espera. ¡A rodar! ¡Eh! ¿Tal vez debas reducir la velocidad? ¡No puedo! ¡Sálvame! ¡Ah! ¡Quiero mi dirección! ¡Cuidado! ¡Me estoy mareando! ¡Oh, no! ¡Pikachu, estás bien! ¡Aléjate de la luz! Necesito una ambulancia o un veterinario. ¡Doctor, ¿está Pikachu aquí? Déjame ver. ¡Oh, sí! ¡Por ahí! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Pikachu, mírate! ¿Me escuchas? ¡Ema! ¿Realmente eres tú? ¡Aquí estoy! ¡Hola, amiga! ¡Ay, me duele mucho! ¡Esa chica necesita lecciones de conducción! ¡Pobrecita, ¿te duele? ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué tal esto? ¡Ay! ¡No, por favor! ¡Eso no me duele! ¿No puedes sentirlo? ¿Bromeas? Necesitamos algo más industrial. ¡Ay, cuidado! ¿Qué has hecho? ¡Cuidado con esa pierna! ¡Déjame ayudar! Bueno, fue mi culpa. ¡No más martillos! ¡Dame un abrazo! ¡Qué día tan bonito! Solo es mi pokebola y yo. ¿Qué es eso? ¡Oh, es una galleta! ¿Pasó la prueba del olor? ¿Hay más? ¡Vaya! ¡El rastro termina por aquí! ¡Guau! ¡Me gané la lotería! ¡Esas son mis galletas! ¡Hola! ¡Soy muy linda para la prisión! ¡No! ¡Por aquí! Ah, ¿eso fue un fantasma? Como si tuviera tanta suerte. ¡Ah, te engañé! Siempre fui yo. Por eso odio a las compañeras de Zelda. ¡Vaya! Eres muy seria, ¿no? ¿Qué? ¿Otra vez no pagamos la factura de luz? ¡Descuida! ¡Yo me encargo! ¡Disfruta mi resplandor! ¿Sabes qué? Eso es muy útil. No te muevas. Oye, bola de pelo. Ven aquí. Quiero algo de luz. No estoy bien aquí. ¿Y si hago que valga la pena? Tenemos un rato. No mastiques tan fuerte. Quiero concentrarme. No puedo evitarlo. Estas papas son deliciosas. Se acabaron. Oye, ¿tienes más? Habrá corte de luz. Toma. Vaya, podría acostumbrarme a esto. Es muy útil tenerme cerca. ¡Ay, qué dulce! Oigan, ¿qué le pasó a la música? No, no te rindas. Te necesito. Oye. ¿Sí? Haz algo. ¿Eso crees? ¿Te va a costar? Quiero una cama nueva. Está bien, puedo hacerlo. Ah, y una cosa más. ¿Cómo? No, no puedes. Oh, vaya que puedo. Ya sabes qué hacer. Esto es vida. Me acostumbraría. Esto es humillante. No lo olvidaré. Creo que debo trabajar. No debería ser difícil. Vaya, ¡es un milagro! Hora de bailar. Me aburro. Bajen la voz. Ser policía es duro. Debo entrenar mi cerebro y mi cuerpo. Oh, sí, siento el ardor. Mira qué chicos malos. ¿Eso debe impresionarme? Aún no has visto nada. No quiero presumir, pero... Lo sé, soy enorme. Con que sí, ¿eh? ¿Harías esto? Es tan fácil. Ay, qué tierna. Mira esto. Por favor, no te avergüences. ¡Alto! Puedo hacerlo. ¡Puño de furia! ¡No te metas conmigo! Lo hacen todo el tiempo. Ah, muy bien. ¿Quieres jugar a eso, eh? Déjame ver. ¡Ajá! Oye, Merlina. Ayúdame. ¿Y qué hago con el papel? No lo muevas. ¡Pau, pau! ¡Súpera eso! ¿Qué perdiste? No quería hacerlo, pero... Echa un vistazo a mi tinta. Vaya. No me lo esperaba. Está genial, supongo. Ganas de esta ronda, policía. Pero aún no termino. Ay, pero cuánto humo. Hola, amiga. ¿Ves este increíble león? Quiero tinta. Aquí mismo. Está bien, puedo hacerlo. Me hace cosquillas. Terminé. ¡Gracias! ¡Oye! ¿Y ahora qué? Quiero enseñarte algo. Mira esto. ¡Oh, cielos! ¡Es lo más gracioso que he visto! ¡Ve! ¿Por qué te ríes? ¡Traición! ¿Cómo pudiste hacerme esto? A mí me gusta. Todos son críticos. ¿De qué hicieron estos barrotes? No me rendiré. Pediré ayuda. Ven, dedos. ¿Ves esas llaves? Ve por ellas. Tengo tanto papeleo. Me duele el cuello. ¡Oh! ¡Qué es ese lugar! ¡Qué relajante! ¡Vamos, deprisa! ¡Alto! ¿Qué es esto? ¡Es basura! ¡Y pokebola! ¡Creí que nunca te vería de nuevo! ¡Las llaves! ¡Alto! ¿Es una broma? ¡Devuélvelo! ¿Debo deletrearlo? Bien. Que sea más fácil. ¿Entendiste? No es tan difícil. ¿Es en serio? ¿Lo haces a propósito? Oye, Pikachu. Ven aquí. Ya voy, mejor amiga. ¿Esto parece una llave? Tranquila. Hablo su idioma. ¡Giros, giros! ¿Entendido? Tengo un buen presentimiento. ¡Mira! ¡Lo sabía! Por fin. Salgamos de aquí. ¡Qué emoción! Espera. No dejaré mi pokebola. ¡Oh! Creo que me dormí. ¡Oh! ¡Una fuga! ¡Vámonos! No tan rápido. ¡Merlina! ¡No me olvides! ¡Merlina! ¡Oh! ¡Es tan injusto! Ven. Vamos. Te compras. ¡Oh! Esta manzana parece fresca. Me la llevo. ¿Qué más? ¡Wow! ¡Dulces! ¡Los quiero! ¡Ay, sí! De eso hablaba. A mi estómago. Eso no suena bien. ¡Quieta! ¡Estás bajo arresto! ¡Iras a prisión! Pero... ¿No podemos hablar? ¡Fue una trampa! ¿Pikachu? ¡Pikachu! ¿Dónde estás? Esto no es bueno. Junto a la pared. Tomaré una foto tuya. Está bien. De acuerdo. Veamos. Oye. Esto es algo serio. No me provoques. Relájate. Así me gusta más. ¡Oh, vamos! Se acabó. No más policía amable. No me gusta que me toquen. Se acabaron las bromas, ¿oíste? Intentemos una vez más. No lo creo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Mis ojos! ¡Caíste! Lo lamentarás. Tengo algo especial para ti. ¿Me trajiste joyas? No exactamente. Ya verás. ¡Alto! ¿Dónde está el rayo? ¡El brazalete! Bloquea mis poderes. No eres más lista que yo. ¿Dónde estábamos? Oh, se ve bien. Combatir el crimen da hambre. Debo conservar mi energía. Nunca sabes cuándo inicia la acción. Es un trabajo duro, pero alguien debe hacerlo. ¡Cuántos dulces deliciosos! ¡Oye! ¡Yujú! ¿Me das un dulce? ¿A ti? Sí, claro. Nunca pasará. Imaginé que dirías algo así. ¡Oh, vean eso! ¡A divertirme! Esto será interesante. ¡Oh! ¡Código rojo! ¡Voy para allá! ¡Tómate tu tiempo! ¡A tomar los dulces! ¡Vrum, brum! No tengo licencia de conducir. Solo un poco más. ¡Quiero, quiero! Aguarda. ¿Azúcar? Yo quería dulces. Creo que se burla de mí. Supongo que peor es nada. Por suerte, amo lo dulce. ¡Un segundo! Ya sé qué hacer. Vierto el azúcar en una cuchara. ¡Eso basta! Ahora, a calentarlo. Quiero que el azúcar se derriza. ¡Uh! ¡Funciona! Se convierte en caramelo. Ahora, a un mondadientes. Lo pongo al caramelo y espero. ¡One, two, three! Suficiente. El caramelo se secó. Y tengo una paleta. No puedo esperar. ¡Mmm! ¡Deliciosa! Fue una falsa alarma. ¡Pfiu! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Es una paleta? ¿Me das una? ¿Vamos? Está bien. La hice especialmente para ti. Tal vez no eres tan mala. ¡Pero qué asco! ¡Claro que sí! ¡Está hecha con sal! ¡Oh! ¡Estás en problemas! ¡Muy lenta! ¿Cómo saldré de aquí? Aguarda. Creo que lo tengo. Esto va a funcionar. Pongo la carpeta sobre el despertador. Mi pokebola volará por el aire como un águila. Pasará a través de los barrotes. Y luego la dulce, dulce libertad. Será mejor que entre ahí. Creo que estoy lista. Aquí voy. ¡Oh! No planeé esto. ¡Cancelen el plan! ¡Ay! Eso dejará un chichón. Ese es un tiro de práctica. Ya sé dónde me equivoqué. Esta vez lo haré. ¡Uhú! ¡Lo hice! ¡Adiós, Zelda! ¿Qué es eso? ¡Qué manzana tan rara! ¡Ah! ¡Está dura! ¡Para la basura! Mi trabajo nunca termina. Estos prisioneros son tan sucios. No me pagan lo suficiente para esto. La tiraré aquí. De vuelta a casa. ¿Lo logré? ¡Opesta! ¡Pero soy libre! ¡Ninguna Zelda me atrapará! ¡Dulce aire fresco! ¿Dónde estás, Pikachu? No, no puede ser. ¡Eres tú! ¡Ema! ¡Estás aquí! Pensé que te perdí. Estaba preocupada. Otra hermosa mañana. ¿Ah? ¿Quién me escribe? ¡Mi mamá! ¿Una sorpresa? ¡Vaya! ¡Ojalá sea un perro! ¡Vaya! ¡Qué decepción! Esperaba algo más emocionante. ¡Vean este lugar! ¡Es un desastre! ¿Por qué me hizo esto? ¡Las sorpresas deberían gustarme! ¡Pero esto me entristece! ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Al menos tengo a Pikachu. Tú nunca me fallarías. ¡Eres mi único amigo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Pero qué? Eso fue brusco. ¡Oh, hola! Disculpa el desorden. Debería limpiar. Yo te ayudo. Aquí tienes. Oye, cuidado con eso. Lo siento. ¿Qué esperamos? ¡Comencemos! Soy el alguacil. Y vine a limpiar la ciudad. Digo, este cuarto. Estás lejos de casa, amigo. ¡Wow! ¡Soy muy bueno! Las calles están seguras. Debo rescatar a Blue. Tranquilo. El alguacil gris está aquí. Ya estás a salvo. Te extrañé. Te quitaré esto. ¿Qué fue eso? Por supuesto. ¿Viste cómo vencí a esos villanos? ¡Soy un héroe! ¿Qué es esto? Tú vas a la basura. ¿Qué hace ahora? Oye, ¿qué te pasa? Chris, ¿por qué tiraste esto? No es basura. Mira, es una lámpara. Mueve esto. ¿Cómo te atreves? Mucho mejor. Basta de juegos. Hay mucho por hacer. ¡No puede ser! ¿Qué acabo de decir? Chris, por última vez. Un momento. Esto me da una idea. Sé que te gustará. Primero, toma una cuerda. La divido en partes. Es un poco aburrida, así que la pintaré. Luego, uso pegamento. Lo pongo al extremo de la cuerda. No será mucho. Hago lo mismo con la otra punta. Cierro la cuerda. Y uno ambos extremos. Lo que deseaba. Esto será pegajoso. Pongo más pegamento sobre este círculo. Y lo pego a un globo. Sigo así hasta cubrir el globo. Viene la parte divertida. Lo reventaré. Así podré sacarlo. Ahora tengo esta lámpara única. Pero le falta algo. Necesita una corona. ¿Se parece a Blue? ¡Guau! ¡Asombroso! Vaya que sí. Salió mejor de lo que esperaba. Todo gracias a mi lazo y yo. ¿Qué? El suelo está lleno de basura. ¡Oh! No me siento bien. Creo que me resfrié. ¿Cómo se ensució tanto? Esto va a tardar. ¡Oh! Buscaba este crayón. ¡Oh! ¡Qué asco! Así es la vida. ¿Qué haces? ¿Son mocos? ¡Voy a vomitar! No pienses en eso. En fin, ¿dónde estaba? ¡Cool! ¡Lo hice! ¡Mira esto! ¡Mi última creación! ¿Qué opinas? Somos nosotros. ¡Oh, qué adorable! Podría dibujar algo. ¿Dónde están los crayones? Tienen que estar por aquí. ¿Tal vez debajo del sofá? Creo que tengo uno. ¡Venga! ¡Sí! ¡Oh! ¡No puede ser! Pensé que sabías usar el baño, Chris. ¿Es una broma? ¿De qué hablas? ¡Oh, eso! Dibujar me da hambre. Y el chocolate es mi debilidad. Alto. ¿Pensaste que era? ¿Popó? Sí, eso pensé. ¡Qué alivio! ¡Usa una cuchara! ¡Esperen! ¡Ya sé cómo arreglar esto! Tomaré tela. Y esta cubeta. ¡Sí! ¡Será genial! ¡Ya regreso! ¡Oye, Chris! ¡Mira esto! ¡La pegaré en la pared! ¡Yay! ¡Agrego tela de otros colores! ¡Es como un arco iris! ¡Puedes guardar tus juguetes aquí! ¡Y tus lápices! ¡Todo estará en un lugar! ¡Sí! ¡Esa es la reacción que buscaba! ¡Atrápalo! ¡Pintaré nuestro retrato! ¡Y guarda tus lápices cuando termines! ¡Un paso a la vez! ¡Pikachu! ¡Oye! ¿Dónde quieres esto? ¡Esperen! Creo que veo a alguien. ¡Chalala! ¡Un extraño! ¡Lo siento! ¡No vi nada! ¡Pikachu! Hay algo que debo mostrarte. Y no es bonito. ¿De qué hablas? Toma una foto. ¡Durará más! ¡Ay! ¡Tendré pesadillas! ¡Hay que hacer algo! ¡No quiero verlo cada mañana! ¿Pero qué? ¡Hm! ¡Déjame pensar! ¡Espera! ¡Ya lo tengo! ¡Necesito la pintura, Deb! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Hazlo! ¡Cúbrelo! ¿Qué haces con las manos? ¡Ajá! ¡Parezco profesional! ¡Listo! ¡No más duchas! ¡Sorpresa! ¡Pensé que funcionaría! ¡Oh! ¡Tengo un plan! ¿Qué tenemos aquí? ¡Justo lo que buscaba! ¡Me gustan los paseos por la playa! ¡A mí también! ¡Tenemos mucho en común! ¡Esto resolverá todo! ¡Oh! ¡Teníamos una conexión! ¡Llámame! ¡Nada mal, ¿no? Diremos que es arte moderno! ¡Extraño mucho a Pikachu! ¡Oh! ¡Es el destino! ¡Hola! ¡Qué bueno verte! ¡Ese tipo no se irá! ¡No sé qué hacer! ¡Mírenlo! ¡Con su champú bonito! ¡Hm! ¿Podría usar el papel tizú? ¡Cómo no se me ocurrió antes! ¡Es lo que necesito! ¡Lo sostendré de los extremos! ¡Y comienzo a doblarlos! ¡Quiero crear capas! ¡Lo sostengo desde el centro! ¡Y lo abro! ¡Adiós, amigo! ¡Haré más y los pegaré a la pared! ¿Qué opinas? ¡Adiós! ¿A dónde se fue? ¡No lo sé! ¡Eso ya era incómodo! ¡Me gustan los adornos! ¡Muy creativos! ¡Esto apesta! ¡Estoy exhausta! ¡¿Cómo se ensució tanto?! ¡Aquí estoy! ¡Limpiando con mi refresco! ¡La, la, la! ¡Ah! ¡Qué delicia! ¡Falta poco! ¡Con eso bastará! ¿Qué sigue en la lista? ¿Eh? ¡Chris! ¡Hola! ¡Hola! ¿Podrías tomarlo en serio? ¿No te gusta cómo cantó? ¡Qué exigente! ¡A bailar! ¡Woohoo! ¡Vean esto! ¡Shala, la, la, wey! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? ¡No! ¿Qué hice? ¡Debo arreglarlo! ¡Pero cómo! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Fue el tipo de la ducha! ¡Estabas bebiendo refresco! ¡Ya me harté! ¡Haré que me entiendas! ¡No dejaré que pase! ¡Debo limpiarla! ¡Vamos! ¡Sal ya! ¡No funciona! ¡Ay, estoy en problemas! Podría fingir que es un patrón. ¡Malto! ¡Sí! ¡Auch! ¡Es tan simple! ¡Usaré cinta! ¡A trabajar! ¡La pego a la alfombra! ¡La divido en secciones! ¡Primero una diagonal! ¡Luego partes más pequeñas! ¡Traeré mi pintura! ¡Pinto cada sección de un color diferente! ¡La cinta será el límite! ¡Debo asegurarme de pintar la mancha! ¡Esto se ve muy bien! ¡Cuando termine, solo debo despegarla! ¡Oh, se siente bien! ¡Cuántos colores! ¡A veces me sorprendo a mí mismo! ¡Y ni una mancha de refresco! ¡Esto sorprenderá a Pikachu! ¿Qué sucede aquí? ¿Una alfombra nueva? ¡Ah! ¡No! ¡Solo quería probar algo! ¡Guau! ¡Es genial! ¿Tú lo hiciste? ¡Sí! ¡Quería hacer algo para ti! ¡Ugh! ¡Mmm! ¿Qué te parece esto? ¡Ah! ¡Shh! ¡Esto no supera! ¡Mira eso! ¡Es pica! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bienvenido! ¡Oh! ¡Oye! ¿Pero qué? ¡Genial! ¿Sientes esto? ¡Oh! ¡Jeje! ¡No lo hagas! ¡Hola! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Uf! ¿Qué les dije a ustedes dos? ¡No se permiten Pokémones! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahora a trabajar! ¡Ugh! ¡Mira esto! ¡Todo lo que tengo que hacer es elegir una! ¡Ugh! ¡Esta! ¡Mmm! ¡Veamos! ¡Ugh! ¡Está vacío! ¿Hay algo aquí? ¡Ah! ¡Caray! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Espera un minuto! ¡Ya sé lo que tengo que hacer! ¡Estoy lleno de electricidad! ¡Ya es hora de que lo ponga en práctica! ¡Muy bien! ¡Estoy listo para los clientes! ¿Alguien necesita una carga? ¡Hola! ¡Enchúfelo, señor! ¡Aquí tiene! ¿Necesitas una carga? ¡Te tengo! ¡Genial! ¡Ah! ¡Qué! ¡Oye! ¿Puedes cargar esto? Creo que puedo hacer eso. ¡Listo! ¡Genial! ¿Qué te debo? ¡Wow! ¡Tómalo todo! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Huele a que soy rico! ¡Lo que significa que es hora de ir de compras! ¿Qué? ¡Se agotaron! ¡No! ¡Oh! ¡Se terminó! ¡Espera un momento! ¡Acabo de ver lo que creo que vi! ¡Ven aquí, pequeñín! ¡Qué te pasó! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Funciona! ¿Por qué no mejoras? ¡Esto es tan injusto! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Como sea! ¡Voy a conseguirte ayuda! ¡Doctora! ¡Esta es una emergencia! ¡Voy ahora mismo! ¡Y ahora esperamos! ¡Eres mi mejor amigo, hermano! ¿Y Gachu? Supongo que te veré ahora ¡Doctora! ¡Por fin! ¿Qué pasa? Alguien lo tiró a la basura, mira Jack, supongo que echaré un vistazo Oh, déjame ver aquí ¿Eso es todo? ¡Ah! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Creo que tengo más! ¡Ah! ¡Mejor! Este chico está bastante golpeado, ¿eh? Creo que puedo arreglarlo Ahora, quédate quieto Bien, sigamos ¿Hay un ojo aquí debajo? Creo que necesitas esto ¡Respira hondo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No estoy escuchando latidos! ¡Lo siento! ¡No hay latidos! ¡No! ¡Espera! ¡Hay una cosa más que puedo intentar! ¡Las curitas pueden hacer maravillas! ¡No hará daño, ¿verdad? ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡Mi trabajo aquí está hecho! Solo asegúrate de que descanse ¡Gracias, doctora! ¿Qué? ¿Te sientes mejor? Es muy difícil saberlo ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Qué raro! ¡Pika! ¡Estás vivo! ¡Te salvé! ¡Uh-huh! Estoy tan nerviosa Todo saldrá bien ¿Listos? Aquí vamos Gracias por atendernos Tenemos algunos niños geniales para ustedes Este chico es Oliver Tiene talento, es independiente y le encanta rockear ¡Giwo! Piensa en la música a todo volumen, querido ¿Tiene algo más silencioso? Ah, claro que hay de Mike No dejen que las gafas de NERD lo engañen Mike es peculiar e inteligente y ama los libros ¿O es el NERD? ¿O tenemos una reputación que mantener? Pensándolo bien Oh, así que eso tenemos, ¿verdad? Echen un vistazo a la oferta especial de hoy Me gustan los gatos, los largos paseos por la playa y los unicornios ¡Es tan graciosa! Pero en serio no ¿No? Oh, no lo tomaré como algo personal Bueno, ella es todo lo que nos queda Ella es, eh, diferente Entre tú y yo, ella es un poco espeluznante Mmm, aún prefiero el niño estrella de rock Cariño, mira, mira el día Es una señal, nos la llevaremos Bienvenida a tu nuevo hogar Estoy seguro de que serás feliz aquí Lo dudo Rosa, ¿en serio? ¿Quién decoró este lugar? Quiero decir, míralo Es como si mis pesadillas se hicieran realidad Espera, ¿eso es un peluche? ¿Y quién eligió esas flores? Hola, compañera de cuarto ¿Te gusta lo que hice con la habitación? ¿Qué estás haciendo? Dame un abrazo ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¡Alto! Vamos, te gustará Mírala, ya se están llevando bien Esto no va a pasar Espera, ¿se han ido? Aush, estoy bien Necesito hacer algo con la decoración Esto no debería llevar mucho tiempo Así está mejor Debo haberme resbalado ¡Guau! ¿Qué pasó aquí? Es un poco oscuro Pero me gusta Entonces, cuéntame todo sobre ti Quiero saber todo Por favor, deja de hablar No te puedo ver ¡Ey! ¿Aquí? ¡Hola! Supongo que no está de humor para charlar Oh, ya sé Todo el mundo ama a los unicornios No tengas miedo No muerde Espero Tienes visita ¿Qué pasa? ¿De dónde vino esto? Es tan colorido ¡Qué asco! Tendré que hacer algo al respecto Pero necesito ayuda Oye, dedos ¿Puedes arreglar esto? Necesito un cambio de imagen ¡Perfecto! Eso se ve mucho mejor ¿Qué? ¿Qué hiciste? Hice una mejora ¿No es hermoso? Es tan oscuro y tierno Me quedaré con mi osito ¡Aquí vamos! Necesito pedir un deseo ¡Feliz cumpleaños! Te tengo algo ¿En serio? ¿Para mí? Eso es tan lindo Me pregunto qué es Bueno, solo hay una manera de averiguarlo Creo que te sorprenderás No puedo esperar Me encantan las sorpresas ¿Qué opinas? ¿Es eso? ¿Mi cabeza en un frasco? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Me voy! Creo que le gusta Trabajé duro en eso Amo los pepinillos Otro año más vieja Espero que todos mis deseos se hagan realidad Sí, eso no va a pasar No, atrás Mantén eso alejado de mí Ábrelo Está bien, puedo hacer esto Puede ser tan malo, sí Estás a punto de averiguarlo ¿Es... ¿Es seguro? ¿Qué es? No, no puede ser Es algo de pesadilla De todos modos Feliz cumpleaños ¡Guau! Mira este pastel No puedo creer que tenga 18 años No es gran cosa Pero como es tu día especial Te compré un regalo Estoy preparada este año Nada me sorprenderá Aquí voy Esto es tan dulce No sabía que podía ser tan tierna Es hermoso ¡Gracias! ¡Sorpresa! ¿Por qué haces eso? Es gracioso Eíste, faltó un lugar Lo siento Lo haré de nuevo Este es el mejor regalo de todos Así no es como pensé que pasaría mi cumpleaños Sin quejarse No dije que pararas Esto no ha terminado Este libro es genial No puedo parar ¿Hay algo más relajante? ¡Shh! Mamá, estoy tratando de concentrarme Vaya que giro, Merlina No puedo irte ¡Ey, Merlina! ¿Podrías guardar silencio? Nunca sueltas ese teléfono ¡Dámelo! ¿Te importa? Tal vez deberías tomarte un descanso Explora el mundo Eres tan molesta Tal vez pueda tomar un refrigerio Tengo un antojo de dulces Mmm, eso es justo lo que necesito Mejor come algo de fruta Oh, no eres muy buena con el contacto personal, ¿verdad? ¡Ah, hora de un baño relajante! Realmente lo necesito Estuve esperando esto todo el día No hay nada mejor Sería una pena que algo lo rinara Mmm, no sabía eso Te ves un poco sola ahí dentro Tal vez necesites compañía ¿Hay alguien? Hola, madre Merlina, ¿qué estás haciendo? ¿Son pirañas? ¡No lo hagas! ¡Por favor, te lo ruego! ¡Me voy de aquí! ¿A dónde vas? ¿Está loca? A partir de ahora solo me ducharé No veo cuál es el problema Estos pequeños son inofensivos ¡Oh, eso fue lo peor! ¡Oh, no! ¿Ahora qué? ¿Estás bien? No son de verdad, ¿ves? ¿Qué? ¿Me hiciste una broma? ¡Qué alivio! ¡Ups! ¡Lo siento! Mmm, necesito un bocadillo antes de acostarme Por suerte tengo un escondite secreto Mmm, eso es delicioso ¿Ah, qué es todo el ruido? No sé de qué está hablando Déjame dormir Sabía que tenía dulces Esta es mi oportunidad Necesito hacer silencio No puedo creer que esté haciendo esto Será mejor que compruebe que está dormida ¿Estás despierta? Esos chocolates serán míos ¡Wow! Me llevaré esto a mi cama El crimen perfecto No sospechará nada Oh, esto se ve bien Uff, eso estuvo cerca Mmm, sabe tan delicioso Ya es suficiente Hora de ir a la cama Mmm, deliciosos Dulces sueños, Zenith Nadie se mete con mis dulces Ven aquí Necesito tu ayuda ¿Entiendes? Bien Y sé rápido No la despiertes Anda Date prisa Buena mano Esto le enseñará Ah, qué gran noche Hora de unos dulces ¿Dónde están? Necesito mirar más de cerca Mmm, interesante Otro envoltorio vacío Es un rastro Mejor lo sigo Me pregunto a dónde va Está dirigiéndose allí Debería haberlo sabido ¿Merlina? ¿Estás bien? ¿Merlina? ¿Hola? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué está pasando? Caíste Ah, Tedir es tan suave y tierno ¿Qué? ¡Ayuda! Vienes conmigo Necesito salir de aquí ¿Ya amaneció? ¿Eh? ¿Dónde está Zenith? ¿Esperar? ¿Qué es eso? No puede ser Alguien secuestró a Zenith ¿Por qué? Esto no es bueno Quiero decir, ella es molesta Pero probablemente debería hacer algo ¡Ayuda! No te preocupes Te salvaré Ese parece ser el auto Ese parece ser el auto Espero que esté aquí Espera Eni Estoy aquí ¿Cerminó? Estoy tan feliz de verte No puedo creer que esté a punto de hacer esto Vamos a quitarte esas cuerdas Oh, eres mi héroe No, ni siquiera lo pienses No te gustan los abrazos, ¿eh? Gracias, gracias Ni lo menciones Este es mejor de lo que jamás podría imaginar Funcionó Me encantan los finales felices A mí también Es tu última advertencia Es en serio, Merlina Si tienes más problemas, te largas Parece que siempre estás en mi oficina ¿Ya puedo irme? ¡Alto! ¿Qué es eso? Mi mascota araña Hola Vean cómo se divierten juntos Allá estás, mi nueva hija Te adopté Ven aquí, pequeña Mi familia está completa Es el mejor día de mi vida Gracias, gracias Pasa Ponte cómoda Saluda a tu nuevo cuarto Bonito, ¿no? Lo decoré yo mismo Como ves, tengo buen gusto No estoy segura Todos odian estos colores Esto no va a funcionar ¿Y qué es eso? Me duelen los ojos Creo que vomitaré No puedo quedarme aquí Voy a redecorar ¡Toma eso! Esto se irá ¡Nos vemos! Flores Directo a la basura Yo prefiero el negro Oh, sí Mucho mejor Debe ser acogedor Comienza a parecer un hogar Podría ser feliz aquí Sin duda alguna Las telarañas dan mucha personalidad Y la tumba No es un hogar sin una Hice un gran trabajo Me gané un buen descanso Fue un día quitado ¡Oh, Merlina! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué pasó? Tenía una vida por delante Esto es malo Muy malo ¡Oh! Mío Adoro el chocolate ¡Oh! Estás Estás bien ¡Qué alivio! No me toques Pero agradezco el chocolate Querido diario Me está pasando algo muy raro Comienzo a ser feliz aquí Lo siento, dedos Ocupada No puedo jugar Oye ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No No vuelvas a hacerlo Nunca había visto nada así Mira esto Te harás viral Te aman ¿Tienes un don, cielo? Supongo que sí Aprenderé esa rutina ¡Haremos un dúo! ¿Quién lo diría? Me veo muy bien Debo prepararme Cerrado ¿Hay alguien ahí? ¡Shalala! Cantando en el baño Esperen, papá Burbujas Debo limpiarme Adoro un buen libro ¡Qué bonita pareja! ¡Se acabó! ¡Oye! ¡Dedos! ¡Ayúdame! No tengas piedad Sé que puedo contar contigo ¡Qué hermosas burbujas! Es mi lugar feliz Nada podría arruinarlo Me siento seguro aquí Pasaría el día entero aquí ¡Esta esponja es mágica! ¿Qué fue eso? ¡Pirañas! ¡Debo huir! ¡No quiero hacer comida de peces! ¡No volveré a bañarme! ¡Eso salió bien! ¡Bien hecho de dos! ¡Nunca me fallas! Oigan Huele bien aquí Pero debo hacer algo primero No dan tanto miedo ¡Listo! ¡Se ve perfecto! ¡Oh! Merlina ¡Tienes que ver esto! ¡Te va a encantar! ¡Tarán! ¿Qué opinas? ¡Lo sé! ¡Es genial! ¡Debo irme! ¿Qué ha hecho? ¿Acaso quiere enfadarme? En ese caso hice un gran trabajo ¡Ni siquiera puedo verlo! Tendré pesadillas Debe irse ¡Ahora! ¡Es tan feliz! ¿Cómo puedo hacerme esto? ¿Debesita? ¿En serio? Debo arreglarlo ¿Pero cómo? ¡Alto! ¡Qué caja tan conveniente! Tal vez pueda usarla ¡Veamos! No necesito esto ¡Sólo la caja! Con esto bastará Pero le haré algunos cambios Pinto esta tira de cartón De negro, claro La cubro por completo Que no quede nada sin pintar Hay algo relajante en esto Cuando acabe Espero a que se seque Mientras tanto Hice un esténcil Lo apoyo al cartón Y dibujo a su alrededor Usaré un marcador plateado Para esto Lo haré despacio No quiero cometer errores Muy bien, ya está Puedo levantarlo Ahora pinto mi nombre Con pintura blanca Para contrastar ¡Wow! Se ve muy bien Perfecto para un casillero ¿Qué hiciste? ¿O sea que te gusta? Debo irme a clase ¡Ah! Una noche de películas Bueno, ¿y qué vamos a ver? Creo que ya sé Oh, no había visto eso ¡Wow! ¡Mira! Este canal es genial Creo que exageras Ok, lo cambiaré ¿Qué tal esto? ¡Ay, qué romántico! Van a besarse Tranquilo, tonto corazón Cambia de canal Tienes un corazón de piedra ¡Mira, es Kevin! ¡Es tan apuesto! ¿Cómo pudo hacerle eso? Aunque fue gracioso ¿Viste eso? ¡Vela lo engañó! Por favor, papá Quiero ver algo aterrador ¿Qué más hay? Dame el control No puedo Si esto a Kevin debo ver ¡Qué injusto! Dedos, ven aquí Buena mano Pon el canal 3 Vamos ¿Qué esperas? ¡Hazlo! ¡Cámbialo! Sí, mucho mejor ¿A dónde se fue Kevin? ¿Es un vampiro? Esto no me miró ¡Ay! ¡Ah! Limpiar me relaja No quiero dejar polvo Ya llegué, papá ¡Qué día! Tengo mucha tarea ¡Oh! ¡Hola, cielo! ¿Tuviste un buen día? ¿No olvidas algo? ¡Ah! ¡Se siente bien! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué intentas decir? ¡No! ¡Es su cumpleaños! ¡Lo olvidé por completo! Muy bien, veamos ¡Lo tengo! ¡Ya sé qué hacer! ¡Feliz cumpleaños, cielo! ¡Espero que te guste! ¡Tú sí que no me conoces! ¿No te gustó? No, es una mala idea ¡No dejaré que suceda! ¡Ya sé! ¡Feliz cumpleaños, cielo! ¡Te compré un ramo de flores! ¡Achú! ¡Alejalas de mí! Tal vez no fue buena idea Pensé que te gustarían ¿En qué pensaba? ¡No está fácil! ¡Esperen! ¡Esto servirá! ¡Es tu día especial! ¡Aquí tienes! ¡Mira qué colores! ¡Ojo el maquillaje! ¡Ah! ¡Debí imaginarlo! ¡Aunque este tono me queda bien! ¡Eso sería horrible! ¿Qué voy a hacer? ¡No se me ocurre nada! ¡A menos que! ¡Tal vez haya algo que pueda hacer! ¡Con este bolígrafo 3D! ¡Resolverá todo! ¡A trabajar! ¡Dibujo un cráneo en este papel! ¡Repaso las líneas con el bolígrafo! ¡Y pinto el cráneo! ¡Dejo lugar para los ojos! ¡Y la boca! ¡Y los lleno con plástico negro! ¡Se verá aterrador! ¡Con una cadena será un pendiente! ¡Wow! ¡Soy un genio! ¡Y muy humilde! ¡Ya muero por dárselos! ¡Son de su estilo! ¡Oh Merlina! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tengo algo para ti! ¡Los hice yo mismo! ¿Qué te parecen? ¡Pruébatelos! ¿Acaso son cráneos? ¡Wow! ¡Son perfectos! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Espera! ¿Qué hace la mano? ¿Ah? ¿También quieres algo? ¡No tengo nada para ti! ¡No querrás enfadar a dedos! ¡De acuerdo! ¡Te daré algo! ¡Le dibujaré un reloj! ¡Usaré púrpura! ¡Y después celeste! ¡Se ve muy bien! ¡Le pondré una correa! ¡Me agrada como luce! ¿Qué opinas? ¡Ah! ¡Podrías decir gracias! ¡Qué más da! ¡Te ves increíble cielo! ¡Ah! ¡Demasiado cerca! ¡Mmm! ¡La tarea me dio hambre! ¡Qué bueno que tengo dulces! ¡Mmm! ¡Mis favoritos! ¡Blandos y deliciosos! ¡Oye, Merlina! ¿Quieres un dulce? ¡Vamos! ¡Te gustarán! ¡No estoy bien! ¿Por qué es tan amable? ¡Qué raro! Terminaré mi dibujo. ¡Tú te los pierdes! ¿Para qué me molesto? ¡Oh, bueno! ¡Más para mí! ¿Un mensaje? ¡Este papá! ¡Huele genial! ¡Como un verano en el campo! ¡Hora de divertirme! ¡No sabe que estoy aquí! ¡Debería comprar más de esto! ¡No volverás a comprar nada! ¡Ja! ¿Qué estás mirando? ¿Alienígenas? Si ves algo, avísame, ¿sí? ¡Tengo que hacer algo! ¡Debo salvar a papá! ¿Sabes? Me llevaré uno. ¡Oye, la oferta caducó! ¡Algunos son tan groseros!